Mi gran desafío acá este año fue aprender a jugar mal entrenado. Cayetano descubre la historia detrás del personaje. Los Oblacs de estos últimos 6, 7 años es el mejor equipo de rugby de la historia. Lo primero que hay que hacer es aprender a competir contra ellos y creo que están yendo en ese paso los pumas, buscando el cómo competir contra estos, que eso los va a llevar a la victoria. Vamos a la calle. Felipe Contempomi. Miércoles, DirecTV Sports. ¡Gracias!